Hola amigos, mi nombre es Martín Molina, soy alumno del cuarto medio C y hoy les hablaré del gran libro Florín y Cepillo, detectives del mundillo, de la gran autora de libros infantiles Luisa Villar Liebana, quien nació en Torre Don Jimeno, Jaén, en España, el 15 de enero de 1949 y actualmente tiene 72 años de edad. Estudió filología hispánica y se especializó en literatura. Ha impartido varios cursos de animación a la lectura en diversas instituciones penitenciarias y ministerios, por ejemplo, el programa de animación a la lectura, jugando a leer en Vallecas, que promovió y coordinó en 1989 en colaboración con el Ministerio de Cultura. También se ocupó de la red de bibliotecas infantiles de este barrio madrileño. En la actualidad se dedica a escribir novelas de detectives, ya que éstas les intrigan a los niños y a los jóvenes. Ha escrito diversos cuentos, como es El tapiz misterioso, El dragón que quería ser violinista o El misterio del ópalo azul. Pero hoy hablaremos del cuento Florín y Cepillo, detectives del mundillo, el cual se escribió en el año 2013, en el mes de mayo. Este cuento nos narra la historia del gran detective Florín y de su ayudante Cepillo, los cuales se disponen a viajar a Egipto, donde se enfrentarán a un suceso misterioso. La momia del célebre y poderoso faraón Tarjarí, quien fue un importante constructor de la época, construyendo templos y pirámides, recientemente había sido descubierta por los arqueólogos Nadim y Karim, ha sido robada junto al tesoro de este monarca. Las autoridades egipcias quieren que el caso sea resuelto sin que la opinión pública se haga presente en la investigación, ya que no quieren que otras partes que no sean de la ciudad de Luxor se enteren de este terrible acontecimiento. Pero la presencia de estos famosos detectives Florín y Cepillo pronto levantará las sospechas de Mustafá, quien es un joven reportero que está dispuesto a todo para lograr el reportaje de su vida, filmando y dando a conocer la desaparición del tesoro de la momia del faraón, con la única pista de un jeroglífico que deberán desciflar Florín y Cepillo, detectives del mundillo, se ponen manos a la obra, dando el máximo esfuerzo de ellos mismos. ¿Serán capaces los famosos investigadores de aclarar el enigma, descubrir a los ladrones y recuperar la momia y el tesoro? Para descubrir el final de este glorioso relato, ve ahora mismo a tu tienda de libros más cercana, cómpralo y ponte a leerlo inmediatamente. Este texto es narrativo y la historia se va narrando de manera cronológicamente, lo que quiere decir que es de forma lineal. Lo que Luisa quiere hacer con este cuento es entretener a todo tipo de lectores, contando una historia extraordinaria de dos detectives, ya que esta es su temática favorita para escribir libros infantiles. Me encantó este cuento, ya que presenta una historia poco común para un libro. Además, como esta gran autora narra el libro, lo hace aún más interesante, ya que al ser un libro infantil, es muy fácil entender todo lo que ella nos quiere contar. Además, el libro en sí es muy atractivo. Su ilustración de portada, como las imágenes que están dentro del texto, son muy lindas. El que las diseñó, de verdad, hizo un trabajo excelente. Aquí les dejaré unas imágenes de referencia del primer capítulo. Recomiendo totalmente que lean este libro. La historia te transporta dentro del libro, mientras pasas páginas, imaginándote todas las situaciones que pasan los muchachos. Llegas a pensar que estás ahí con ellos, investigando codo a codo todo lo que ellos hacen. No querrás despistarte del libro ni por un instante, ya que todos los detalles que te dan son entretenidos. Reitero nuevamente que el libro está más que recomendado para leer. Además, no es tan largo como otros libros que son igual de entretenidos que este. Léelo, de verdad. No te vas a arrepentir.